Bueno, pues en realidad, primeramente, adiós por la voluntad de hacerse en las cosas. De pronto no esperábamos esta gran oportunidad, este gran apoyo para esta persona que en realidad lleva varios años en condiciones muy incómodas, ¿cierto? Pero estoy muy agradecido con el alcalde porque fue uno de los primeros que encabezó la vaina. El ingeniero Elkin Cruz, concejal de Nunchia, también le pedí su respaldo para que se hiciera realidad porque para llegar uno a sacar un beneficio de estos siempre tiene uno que tener amistades y eso. Al ingeniero Hugo Archila también por su gran respaldo, por su visita del día de hoy, que vinieron con el alcalde, los concejales y en realidad estoy muy agradecido porque la alegría de nuestro vecino acá, nuestro abuelito es inmensa. Al tener una vivienda ahora sí, al menos para sentirse tranquilo porque pues en el estado en que ya estaba la casa que tenía antes, es muy pésimas condiciones, ya estaba sufriendo también. Acaba usted de decirle al alcalde que le agradece la visita porque desde los tiempos de Tadeo Márquez, un alcalde inolvidable que a propósito murió hace muy pocos días, no veían la cara de un alcalde por estos lados. Muy abandonado el sector romero de las administraciones municipales de Nunchia. Claro, sí señor, yo estoy muy agradecido con el alcalde porque ha sido una persona que de la edad, de la época de Tadeo Márquez, que fue uno de los buenos alcaldes que estuvo en Nunchia, no se había visto por aquí en la vereda visitando, digamos, a las comunidades y más después de que fue elegido, nosotros decíamos, pues si él viene en realidad a cumplir su compromiso que hizo con la comunidad, pues sería algo bonito, una esperanza que vuelva a tener uno. Y ahorita lo tenemos aquí visitando y haciendo una gran labor con este señor de la tercera edad. Y de verdad que yo le dije, señor alcalde, siga así, porque desde hace rato no se veía un alcalde juicioso y comprometido con nosotros. ¿Cuál es la necesidad más urgente que tiene la comunidad en general en este momento? ¿Han hablado ustedes de la vía de acceso a la vereda que se encuentra en una condición bastante complicada? Claro, sí señor, pues en estos momentos tenemos la vía que nos comunica a Macuco Romero a la central, que va la nevera a San Luis y pues en realidad sí necesitamos mejoramiento para esta vía. Lo otro que también pues es, hace, desde el 2016 llevo, digamos, pidiendo la construcción del puente del Guamal en la entrada que pues gracias a la vicepresidenta de mi comunidad, pues me ha colaborado para sostener ese puente por medio de unos rieles para poder sacar las cosechas. Entonces, pues ahorita el alcalde me dice que hay una esperanza que sí se va a construir el puente, que ya queda en el plan de gobierno departamental. Entonces, pues al señor gobernador, pues él también se ha comprometido y espero que también sea una persona como nuestro alcalde, porque yo veo que tiene un buen corazón y ojalá que las promesas que él nos hizo se cumplan. Y a propósito del plan municipal de desarrollo que estaba en discusión y quedó prácticamente aprobado ya, si tuvieron ustedes como dirigentes comunales la oportunidad de aportar ideas y de plantearle a la administración municipal de Luchía, estas son nuestras necesidades, por favor, incluyalas el documento, a ver si se pueden financiar las soluciones efectivas que son las obras al fin y al cabo. Claro, sí señor, nosotros hicimos todo lo posible para hablar con él y en realidad él se ha dejado hablar, él nos ha aceptado en su oficina y en realidad se ha portado muy bien con nosotros. Entonces, pues sí, pienso que todo lo que se le ha planteado al alcalde, no todas se van a cumplir, pero se han hecho o se irán a ser las más importantes. ¿Cuántas son las familias residentes en este sector? ¿Qué censo tienen ustedes más o menos de la cantidad de habitantes? ¿Y a qué se ocupa la gente aquí en el sector de la vereda Romero? Pues aquí en el sector somos 25 familias aproximadamente y aquí el sector es arrocero y una parte de ganado. ¿Quién nos puede contar de...?